bienvenidos hoy el universo ferretero veremos el primer especial sobre expo ferretera 2021 gustavo de bulones case nos recibió en su estado entrevistamos a guillermo titular de carreteles rafaela y a bernardo de camber que junto a su padre nos hablan de su empresa ese que el gorbarán nos da su primer sensación de la expo y también lo hace sergio angiulli presidente de la cámara dicho esto comencemos con nuestro programa bueno queridos amigos y finalmente el día ha llegado estamos en expo ferretera después de haber compartido una gran cantidad de especiales donde estuvo el organizador donde estuvieron los representantes de la cámara que todos aquellos que están detrás de la organización de la expo finalmente la expo estuvo presente fue un éxito todos ustedes nos acompañaron y nosotros humildemente a partir de hoy y a lo largo de una gran cantidad de especiales le vamos a acercar todo aquello que los que no pudieron venir a la expo si se han perdido lamentablemente no siempre está en la posibilidad del ferretero poder acercarse hasta aquí capital federal pero para eso está argentinísima satelital como ustedes saben llegando a cada riconcito de nuestro país con lo mejor de la televisión federal nosotros vamos a estar trabajando como ya le decía a lo largo de la expo y va a haber muchos especiales para usted en nuestro primer número obviamente van a estar nuestras empresas amigas aquellas que nos auspician aquellas que nos acompañan y que hoy les vamos a traer el día de hoy bueno les doy la bienvenida no se pierda ni un minuto y como siempre les digo universo ferretero es un programa para ver con un papel y una lapicera mientras toma unos mates o se toma una cerveza en cualquier rinconcito de nuestro país gracias por estar ahí y ojalá que disfrute todo lo que tenemos para usted el día de hoy y Gracias por ver el video 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 Sí, mirá, te digo Nosotros llegamos un ratito antes de la apertura Y toda esta Toda esa expectativa que teníamos Te digo, una y media Seguro no lo viviste porque te vimos corriendo Una y media Y ya había gente en los pasillos Ya las empresas estaban charlando Realmente estábamos tan contentos Como vos porque fue mucha expectativa Sí, la verdad que muy feliz Contentos porque Los expositores Tienen muy buen cabal de público En el stand En cada uno de los stands Que eso es lo importante Lo importante es que hagan negocios Que se reencuentren con sus clientes Que conozcan potenciales clientes Que se capaciten En todo el espacio que hay en la feria preparada para eso Tanto sea el área Abierta del auditorio Como el espacio en el aire libre Para el Foodgarden Y la verdad que una fiesta Una fiesta del sector ferretero Una fiesta de la industria Él siempre dice en nuestro programa Venga Porque después se va a tardar dos años En volver a repetir este evento Bueno, ya cuando usted esté mirando este programa Ya te habrá terminado Y lo único que le queda es reunirse con nosotros Con Universo Ferretero Porque le vamos a llevar A través de varios especiales El mejor resumen Quédese con nosotros Todas las semanitas les recomiendo Que si usted tiene una ferretería Es distribuidor O quiere crecer en el mundo de los negocios Entre en la página de Novo Paint Novo Paint es una empresa que desde Entre Ríos Está fabricando pinturas de excelentísima calidad Para que nuestros ferreteros Nuestros distribuidores Tengan productos de empresas nacionales Y que sean un gran negocio Para toda la cadena de comercialización Vamos a ver el comercial Nuestra vida está llena de colores Y cada uno de ellos dice algo de vos Elegí el tuyo Con pinturas Novo Paint Y dale color a tus emociones Bueno, estar en Expo Ferretera Nos permite muchas cosas distintas A lo que los tenemos acostumbrados Y algunas cosas que veníamos deseando Estamos en el stand de la firma Carreteles Rafaela Y le estamos robando unos minutos A su arduo trabajo A Guillermo Que es la persona El titular de la empresa Ustedes ya conocen a Federico Que siempre viene O lo hacemos por Zoom Y ahora estamos con Guillermo Guillermo, bienvenido a Universo Ferretero Y queremos aprovechar Para toda aquella gente Que quizás no descubre hoy Carreteles Rafaela Un poquito de historia Y todos los productos que hoy llegan al mercado Y que están presentando Tan dignamente en la exposición Bueno, buenas tardes Bueno, historia La verdad nosotros como empresa Nos dedicamos toda la vida Al rubro veterinario En un momento Incorporamos para la venda media sombra Que se usaba netamente para el campo Después empezó a ser de uso familiar De uso intensivo Se usa para todo ámbito la media sombra Entonces empezamos a visitar ferreterías Hace ya varios años Que estamos visitando ferreterías Con la media sombra Y desde hace un par de años Empezamos a incorporar nuevos productos Ampliando la cartera de productos Que estamos vendiendo Originalmente la media sombra En el campo ¿Para qué se empezó a utilizar? Originalmente es para el tambo Para reducir el estrés calórico Que se llama en los animales Pero bueno Hoy se vende muchísimo más Para consumo De todo tipo No solo el agro Sino para el uso De todas las camisetas Jardinería Para todo Es ya infinito Eso También vendemos cubrecercos Que va relacionado Y después empezamos a incorporar Distintos productos Como calzado industrial Botas Sogas Tenemos una línea de palas plásticas Y nuestra idea Es Como direccionarnos Mucho más A la ferretería Queremos crecer En ese rubro Es por eso Que es la primera vez Que venimos a esta expo Ferretera Que la verdad Que nos sorprende Está todo muy bueno Y lo vemos Como una buena oportunidad Para hacer más contactos Y bueno Estamos armando Incluso una estructura De ventas Nosotros tenemos Varias sucursales Y ahora estamos Incorporando Vendedores Viajantes Ya exclusivos De ferretería O sea A las 5 sucursales ¿No? 5 sucursales propias Que Federico Siempre nos cuenta Ustedes le están sumando La posibilidad Que desde Desde cada una De las sucursales Salgan corredores Para abarcar Mucho más Exactamente Exactamente A ver Como te decía al principio Nuestros vendedores Son más del perfil De ventas veterinarias Y alguna ferretería Ahora lo que vamos a hacer Es poner vendedores Exclusivos de ferretería Y desde cada sucursal Que están estratégicamente Ubicadas Bueno Vamos a tener Una muy buena logística Sobre todo Porque hay muchos productos Que el costo de flete Es importante Como por ejemplo Las medias ombros Entonces no es lo mismo Mandar todo desde Buenos Aires O de Rafael A Que mandar A los correntinos Formoseños Desde Corrientes A Bueno tenemos Un sucursal en Bahía Blanca Que cubrimos toda la Patagonia Tenemos En Carlos Casares Que cubrimos también Todo el interior De Buenos Aires Río Cuarto También desde ahí Abarcamos todo lo que es El Cuyo Y ahora en febrero Si Dios quiere Estamos abriendo Una nueva sucursal En Santa Rosa La Pampa O sea que nosotros El país Lo cubrimos íntegro Y bueno Pretendemos Lograr una mejor logística Bueno Muchísimas gracias Teníamos muchas ganas De tenerte En nuestro programa Y la La exposición Fue una buena Una buena ocasión Bueno Muchas gracias A disposición Para lo que necesiten La exposición La exposición La exposición La exposición Bueno Además de todo Lo que estamos viendo La exposición Nos permite Darnos diferentes gustos Como en este caso Encontrarnos Con una empresa Auspiciante De nuestro programa Que están visitando La exposición Si Hernán Como estas Viejo Bien Bien Acá andamos Recorriendo un poquito La expo Bueno Viste Hubo una muy buena Afluencia Gente Gracias La verdad que si Esta bastante llenito Me gusta Se puede caminar La gente respeta Así que Esta muy bueno Me faltan dos pabellones Todavía Pero bien Venimos bien Me gusta Si viste el protocol Sacando nosotros Que nos sacamos el barbijo Para hacer la nota Nada más El resto está ¿Cómo está la empresa? ¿Cuáles son las expectativas Para el 22? Mirá La empresa viene bien Por suerte Bueno Como todos La pandemia Revolucionó Y sirvió Y esperamos tener un 22 Que estalle Como quien dice Estaría bueno Poder acomodar La materia prima Que es el único detalle Pero bueno El resto dándole para adelante Aprovechando Claro Sabemos que tu empresa Es característica Y una de las De las principales En las proveedores De herramientas Para la construcción 2022 Va a ser un gran boom Para que Todo lo que sea La construcción Así que Seguramente Con muchas expectativas Sí, sí, sí Por suerte Sí, esperemos que El 22 Pegue fuerte Para mí Para todos mis colegas Y todo lo que tenga que ver Con el rubro ferreterio Y construcción Sanitario Que va a venir bien Esperemos que siga así Bueno Gracias como siempre Gracias a ustedes Y bueno Buena feria Gracias Bueno Siguiendo con la recorrida De esta Expo Ferretera Que gracias a Dios Y como hablábamos En el piso La otra vez Bernardo Es un éxito ¿Sí? Ustedes ¿Cómo le está yendo Y cómo la están viviendo? Nos está yendo muy bien La verdad Ya pasaron varios clientes Clientes que como te decía La otra vuelta en el piso Clientes que Le vendemos hace muchos años Y que vinieron Y me dicen Bernardo ¡Ey! O algunos que me decían ¿Vos sos Bernardo? Y sí Sirve mucho Hay mucha gente Pasaron por el stand Pudieron ver los productos nuevos Que tenemos Y la verdad Es un éxito Nosotros dijimos Que queríamos estar La estamos esperando ansiosos Y bueno Acá estamos Con toda la energía Y toda la fuerza Para seguir para adelante Bueno Y tuvimos la suerte Aquí en la exposición De traerlo A Cateno Cateno Bienvenido A Universo Ferretero Y te reservé Para vos La pregunta De la historia De la empresa Contanos un poco Cómo comienza Y hace más de 40 años Y empezamos Fabricando Digamos La bisagra Vaivén Que era Digamos El boom En ese momento Y bueno Después con el tiempo Hemos ido agregando Los demás artículos Para La necesidad Que tenía el mercado Y bueno Y hoy Nuestro rubro Es muy amplio Es decir Desde la bisagra Doble acción Hasta la bisagra Para mueble La bisagra Para campo Es decir Abarcamos Todo el espectro Y además de eso También han sumado Una nueva generación Que empuja Y que trae Muchas novedades Exactamente Acá tengo a mi hijo De que realmente Ahora queda al frente De todo Y dándole un gran empuje Y con muchas ganas De seguir para adelante Y bueno Y por muchos años más Queremos estar Y vamos a estar ¿No? En el mercado argentino Bueno Y cuáles son las expectativas Para los próximos meses Y las expectativas Son muy buenas La verdad que nosotros En la planificación Que tenemos Para el 2022 Tenemos muchos Muchos cambios ¿Sí? Tenemos planificadas Exposiciones en el exterior También Tenemos planificadas Exportaciones ¿Sí? Ampliamos Un área Dentro de nuestra empresa Que se va a encargar Del desarrollo De comercio exterior Así que Esa es una Una novedad Que tenemos También viene En transformación Una mudanza De la empresa Ampliando nuestro Nuestro periodo industrial Así que Con mucha fuerza Y con ganas de crecer Y como te decía La vez pasada Para mi es El poder de la pregunta Lo que cambia Todo el desarrollo De cualquier empresa Poder no preguntar Al cliente Que es lo que quiere Lo que necesita Y en base a eso Traccionar Y modificar Lo que haya que modificar Lo que sea necesario Para mejorar Y para eso Nada mejor Que la exposición ¿No? El cara a cara Sí El cara a cara No tiene desperdicio Alguno Es fundamental Fundamental El poder de las relaciones ¿No? O sea Yo siempre digo Que Las relaciones Es igual A los resultados Si vos construís En relaciones Obtenés resultados El cara a cara Bueno, y ahora recorriendo la exposición hemos tenido el gusto de poder capturar de alguna forma a nuestro amigo, nuestro columnista Sergio Angiuli, presidente de la Cámara, que nos recibe en esto que es una creación de la Cámara, que si recordás era una angustia de si iba a ser un éxito o no, y de la angustia pasamos a la felicidad total. ¿Qué tal, Raúl? No, no, pero damos por descontado el éxito. ¿Por qué? Porque si hubiésemos hecho la expo en septiembre cuando realmente correspondía, ahí si te digo que cortábamos clavo, valga la redundancia del oficio ferretero. Pero habiéndola pasado para diciembre, mirá qué lindo, tenemos el mejor clima, muchísima gente, estamos a punto de inaugurarla oficialmente, todos los expositores están contentísimos, así que bueno, no, no, esto es un éxito, ya es un éxito. Recién arrancamos, nos queda mañana, pasado, el sábado, pero recién arrancamos y fíjate la cantidad de gente que nos está visitando. ¿Cantidad de expositores que se hicieron presentes? ¿Tenés el número? Bueno, y tenemos 350 expositores en todos los estantes que vos ves, marcas hay más, porque a veces hay expositores que trabajan varias marcas, entonces vas a encontrar mucho más. Pero todo lo que el ferretero necesita para hacer negocios de aquí a año y medio que venga la próxima expo, lo va a encontrar acá. Así que están invitados. Bueno, a ver, vamos a estar saliendo con el programa el domingo, ¿cierto? Y estamos viviendo la expo hoy. Vamos a entusiasmar a la gente como aquel que no pudo haber venido, se quede con la suficiente gana de venir la próxima, que no se la pierda. Bueno, ahí estamos y es un poquito la idea de nuestro programa, como bien Sergio lo marcaba, nosotros estamos saliendo el día domingo, esto ocurrió el miércoles, estamos a minuto de la inauguración, pero usted se tiene que quedar en Universo Ferretero porque tanto hoy como la semana que viene y la otra y la otra, le vamos a ir llevando todo lo que si no vino, se perdió en Expo Ferretera. Gracias, Sergio, y sigamos disfrutando todo lo que encontramos en esta exposición. Si usted es ferretero, si usted es distribuidor, comuníquese con la gente de Top 6, ellos trabajan desde Berizo, La Plata, para todo el país, excelente calidad de producto al alcance de todos los consumidores y desde ya al alcance de nuestros amigos ferreteros y distribuidores. Veamos el comercial que tiene. TopSafe, una empresa nacional. Fabrica las más completas líneas de productos para trabajos en altura, izaje y movimientos de cargas. Trabajá TopSafe, sus líneas de portaherramientas, vestimentas y protección lumbar son tu mejor opción. TopSafe, fabricando calidad para todo el país. Bueno, y siguiendo con la recorrida de esta Expo Ferretera, y como les habíamos comentado, hoy en nuestro primer especial sobre la muestra, estamos visitando a las empresas que habitualmente usted ya conoce, no solo porque son auspiciantes nuestros, sino también porque han visitado nuestros estudios y ustedes ya conocen los productos. Estamos con Gustavo, estamos con la firma de Bulones Cassette. Bueno, Gustavo, un hermoso stand, un gran esfuerzo y una hermosa participación. Sí, sí, la verdad que es grande el stand y bueno, hay mucha concurrencia hoy, por suerte. Acá están los chicos y bueno, siempre presentando todo lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Bien, y de esta manera ustedes llegando a todos aquellos que son sus clientes, aquellos que día a día compran, comercializan y distribuyen sus productos. Sí, sí, hoy sobre todo muchos distribuidores, muchos ferreteros vinieron interesados en los productos. Después me sorprendió mucho también industria, mucho fabricante industrial concurrió hoy también. Bueno, y para todos aquellos que encuentran hoy nuestro programa o se interesaron porque estamos mostrando la exposición, contanos así un pequeño resumen de todos los productos que vende Bulones Cassette. Bueno, como siempre, bueno, fabricamos Bulones, Tuercas, Arandela, junto con la gente de Tornucio Salvear, también toda la línea completa auto perforante. Esto hace que sean una empresa muy importante para el mercado. Sí, sí, por la cuestión de la variedad que tenemos y obviamente el stock. Fundamentalmente el stock, que es algo muy importante en este momento, ¿no? Todos estamos al tanto de lo que está pasando con las importaciones, los problemas que hay, entonces la industria nacional se fortalece y ahí ustedes están haciendo un muy buen trabajo con expansión. Sí, la previsión de la materia prima sobre todo fue el fuerte en esto, ¿no? De adquirir materia prima y bueno, y sí estar siempre en movimiento. Bueno, y el resultado final de la Expo más que satisfactorio. Con toda la angustia, con todas las expectativas que teníamos, realmente fue muy buena. Sí, 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 la concurrencia por ser el primer día es muy buena y bueno, a medida que vayan pasando los días vamos a ir viendo. Calculo que va a seguir así, esperemos. Bueno, y ahora sí nos tenemos que despedir. Creo que estuvieron más que cubiertas las expectativas del comienzo del programa. Estuvimos con Carreteles Rafaela, la gente de Bulones, Cacé, ¿no es cierto? Con nuestro amigo Bernardo, que conocimos a su papá, Catanio, que nos presentaba todo lo que tiene que ver con Canber y muchísimos más. Estuvimos con Sergio Anciuli, con el organizador, con todo aquello que tiene que ver con esta Expo Ferretera. La promesa es que la semana próxima vamos a seguir recorriendo. Les vamos a presentar otras empresas que presentaron una gran cantidad de productos en esta exposición y nosotros se la vamos a llevar hasta su hogar. Chau, muchísimas gracias. Mucho gusto de haber estado con ustedes y espérenos domingo 20.30, después de Argentina, Emprende y Exporta, Universo Ferretero, con toda la gente, el trabajo de Juan detrás de cámara ahí que me quiere hacer reír, Karina que también está acá en la exposición, mi hijo que va a estar editando para que usted reciba siempre el mejor de los materiales. Nunca se olvide, sea feliz porque eso de última es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.